Yo pensaba, haciendo una utopía de fin de año, y decían dentro de mí, hay algo que no puede faltar en cualquier fiesta, llegando, finalizando el año, que es lo que, quien sabe, nos alegra. Porque las fiestas siempre son alegres, yo nunca fui a una fiesta que sea deprimente, no sería fiesta, no tendría esa palabra, festiva o festividad. Pero cuando pensamos en las fiestas, hay algo que ya desde noviembre se comienza a vender en cualquier almacén o marca de cadena mundial, que son los pan dulces. Bendita la persona que creó esa masa, algunos la comen con frutas abrillantadas, otros con frutos secos, otros sin nada, a mí no me gusta con nada, así como viene. Bueno, no importa, no importa cómo lo comas vos, ni qué marca te guste más, si este, aquel, pero el pan dulce alegra las tardes, alegra, quien sabe, las noches o las mañanas, ¿viste? Cuando decís, ponela para abajo, vamos a tomar unos mates, saco un pan dulce. ¡Oh! Y decís, bueno, acá se armó, decís. Porque el pan dulce trae eso, ¿no? Uno dice pan dulce sinónimo fiestas, sea Navidad, Año Nuevo, hasta en Reyes se pueden comer pan dulces. Pero el pan dulce es sinónimo de alegría, de fiesta. En la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, en la palabra de Dios se habla de un espécimen, pan dulce, que solamente aparece en la fiesta. Así como cual pan dulce disfrutamos en cualquiera de nuestras fiestas, así la palabra de Dios menciona, que hay un pan que solamente aparece en las fiestas, y ese pan es sumamente importante. Ahora, la pregunta sería, quién sabe, ¿comerías un pan dulce con moho? ¡Ugh! Ni loca, ni loco. Tos pan. Bueno, yo creo que nadie del otro lado comería un pan dulce rancio, un pan dulce con moho, porque lo desecharíamos directamente, no alegraría ninguna fiesta. Un pan con esas características, claro que sí, nos deprimiría un poco. ¡Uy! Se me echó a perder el pan dulce. Pero no lo comeríamos, con todos los patitos en la fila, en la cabeza, todos los patitos en fila, no comeríamos un pan dulce rancio. La palabra de Dios nos arroja una luz tremenda. En Primera de Corintios 5.8 dice así, viene hablando de las Pascuas el apóstol Pablo, y arroja esta frase, nuestras vidas son como la fiesta. Ya sé, algunos parecen velorios. Nuestra vida es como las fiestas de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos, escuchen, el pan de la fiesta. El pan de la fiesta. Cristo, el Cordero entregado, sacrificado. Y el pan, todos pan, y el pan dulce, el pan de la fiesta, somos nosotros. Soy yo, es usted que me está mirando del otro lado. Y sigue diciendo así el apóstol, y debemos ser como el pan sin levadura. Es decir, sinceros y honestos. Damas y caballeros, amados míos del otro lado que me están escuchando, el pan alegra la fiesta. Y nosotros, algunos dicen el vino, bueno, ya sé, ya sé, pero estamos en una metáfora. El pan alegra, el pan dulce alegra una fiesta. Y en este mundo, en este mundo, nosotros somos el pan de la fiesta. O sea, en otras palabras, la Pascua era la celebración, escuchen, la celebración, porque ahora tiene como un toque de muy mística la Pascua, y hasta tiene algún extracto de sin sabor, como diciendo, no, bueno, la Pascua en algún punto es solemne, y entran así todos tranquilos, todos sublimes, nadie dice nada. No, la Pascua era una celebración. Escuchen, recordaban como Dios con mano fuerte liberó al pueblo de Israel de esclavitud. ¿Quién puede hacer luto en una situación así? ¿Quién? Claro que sí, nadie. Así que, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, celebraba la fiesta de la Pascua, lo hacían con alegría, por haber salido de la esclavitud, por la mano de Dios. Ahora, cuando viene Cristo, en la cruz de Cristo, Él se sacrifica como Cordero Pascual, y ahora nosotros festejamos la liberación de la esclavitud del mundo y ahora una vida y una vida en abundancia. Hasta ahí esto. Ahora, quiero explicar un punto muy crucial, porque de esto depende que podamos seguir avanzando tácitamente en lo que Dios quiere que te comparta en esta mañana. Si somos el pan de la fiesta, si somos el pan de esta celebración, ¿podríamos ser un pan que alegra el corazón si estamos rancio? ¿Podríamos ser un pan que levante la fiesta, que celebre, que traiga gozo al espíritu de las personas que están en esta fiesta, si es que estamos llenos de moho? ¿Por qué entonces si nuestra misión se trata de ser pan en la fiesta del mundo, está bien, el mundo no es una fiesta, ya lo sé, pero metafóricamente, en esta fiesta donde Dios nos introdujo para hacer los panes dulces de esta sociedad? ¿Por qué a veces lo hacemos con un sesgo de amargura? ¿Por qué nos volvemos amargos? ¿Por qué nos agrietamos? ¿Por qué nos dejamos llenar de moho? Casi nadie se va a querer acercar a nosotros. De esa manera no vamos a poder alumbrar la luz de Cristo porque la gente nos va a repeler. No van a querer escuchar acerca de las buenas noticias. Para muchos son malas noticias las que entregan. Y Cristo dijo, He aquí la buena noticia del Evangelio. Pablo dijo, Los que el Padre tenía en secreto durante tantos años vino a ser revelado a través de Cristo. Aquello que está en secreto ahora alumbra al mundo entero. ¡Cristo! Cristo se sacrificó por nuestros pecados. La buena noticia es que hay esperanza. Que somos el pan de la fiesta. Y eso es tremendo. Porque aunque yo ya ahondé mucho en este detalle, yo solamente... Hay dos factores... Voy a hacer un resumen rápido. Hay dos factores que pueden afectarnos para transmitir un mensaje lleno de moho. Un mensaje rancio y sin sabor. Dos factores que pueden aparecer en cualquier cristiano. La primera es la religiosidad. Hay muchos que se... Y hablé un montón de esto, así que no voy a hacer tanto énfasis. Pero la religiosidad, y hablo a esta cámara, la religiosidad es aquello que a nosotros nos hace volvernos legalistas. Nos vuelve amantes de las leyes. Y no con el buen sentido. No decir, bueno, la ley de Cristo está en mí. No. El legalismo hace que nosotros transitemos una vereda totalmente finita. En donde nadie puede errarle porque está condenado al infierno. El legalismo hace que lo que yo creo y considero, lo que viene desde mis raíces, eso es lo verdadero. Cuando la única verdad está en la palabra, todo lo demás son doctrinas que muchas veces el hombre se ha formado, dependiendo de la historia, que en su comienzo siempre son buenas. Pero cuando se transforman en el legalismo, entonces terminan dañando a las sociedades. No adaptarse al sistema o no adaptarse al momento y renovar la mente, hace que sucumbamos en un legalismo. Y eso deviene, claro que sí, damas y caballeros, amados que me están escuchando del otro lado, ¿en qué situación? En transmitir un mensaje rancio. En transmitir un mensaje legalista. ¿Cuál es el segundo factor? Por eso dije, rápidamente voy a pasar por ahí. En el que me quiero explayar un poquito más. El segundo factor es en el que muchas veces, quien sabe, yo, en lo personal, me vi envuelto. Y de alguna manera es como un laberinto que nos provoca retrasarnos en lo que Dios quiere hacer o formar dentro de nosotros, dentro de usted, dentro de mí. Es el laberinto que muchas veces no nos deja ver la salida. Se llama culpa. Y la culpa es el segundo factor que cualquier cristiano puede llegar a tener, cargar sobre sus hombros sin necesidad de estar cargándolos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien lavó nuestras culpas, lavó, limpió nuestros pecados con su sangre. Sin embargo, me he vuelto muchas veces o me he visto como en un ratón de laboratorio dando vueltas por la culpa en el mismo punto. Cristo ya me había perdonado, pero yo estaba dando vueltas en la misma culpa. Y pasaban años y yo seguía con la culpa. La culpa es la manipulación del enemigo sobre los cristianos. Lo que pasa es que hay muchos sectores de la iglesia cristiana que mejor manipulan a través de la guerra espiritual y hagamos guerra espiritual y luchemos contra el diablo porque el diablo y el diablo acá. No, el diablo trabaja sobre la culpa. Punto. El diablo manipula. Después, si alguien salta y dice yo lo vi al diablo con tridente y una cola roja, eso fue una indigestión de la noche y un sueño y una pesadilla. Pero la realidad es que el diablo lo único que puede manipular es la mente, nada más susurrar. Así que no tiene otra estrategia. Se cae un piano de... El diablo. Se cae un piano del segundo piso. El diablo me quiere matar. Pasa un accidente. El diablo, hermano, el diablo. No, el diablo no. El diablo nada. El diablo trabaja con la culpa. Para él sería más fácil. Imagínense si él tuviera la autoridad para matar cristianos. Ahí es más fácil. Mata a todos los cristianos y se deja hinchar. No los puede tocar. ¿Cómo no los puede tocar? Porque él lo tiene prohibido de parte de Dios tocar a algún cristiano o a algún seguidor de Cristo. Lo tiene prohibidísimo. Entonces, ¿qué hace él? Como no puede tocar, ¿no? Habla nuestros oídos como la suegra. Digo, como... Habla nuestros oídos hasta que nos atormenta. Así que la culpa es manejada por el diablo para retrasar la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Y dejar de ser el pan dulce de la fiesta para que nos transformemos en un pan agrietado, amargo, agrio, sin sabor y que nadie quiera acercarse a nosotros, a nuestra mesa. Así que... Cuando percibimos la culpabilidad sobre nuestras vidas, lo primero que tenemos que identificar es de manos de quién viene. ¿Por qué? A saber. A saber... Y estemos muy atentos a lo que voy a decir en este momento. Es crucial. Dios no trabaja con la culpa. ¿Cómo tospar? Dios no trabaja con la culpa. Y lo vuelvo a repetir. El que trabaja con la culpa es el enemigo. El que susurra a nuestra mente vos vas a ser un sábado por Dios, vos vas a ser una ungida de Dios, vos vas a presentarte delante de Dios y mirá lo que hiciste ayer, mirá lo que miraste ayer, mirá lo que dijiste ayer, mirá cómo contestaste ayer, mirá cómo se te saltearon las palomas y te bajaron los caranchos. Mirá, mirá. ¿Cómo puede ser que Dios te use? ¿Cómo puede ser que Dios lo haga? ¿Cómo puede ser que termines la carrera, que hagas lo que quieras? ¿Cómo puede ser si mirá lo que sos? La culpa. ¿No te acordás cuando tenías 14 años y ahí entra la culpa? ¿No te acordás cuando tenías 3 años que le robaste el chocolate a tu hermana, a tu hermano? La culpa. Es una tontería. Parece algo sin importancia. Pero cuando uno quiere emprender algo, un ministerio, un trabajo, algo de parte de Dios, lo que fuese una familia, constituirse, la culpa, la culpa estará a la vuelta de la esquina, esperando nuestra debilidad para que el enemigo atormente nuestras mentes con la culpa. La culpa es lo que hace que se detengan grandes siervos de Dios. La culpa. La culpa es lo que hace que un ministerio se venga abajo. La culpa. La culpa detiene. Y la culpa es manipulada por el diablo. Ahora, nosotros tenemos que comprender que quien a nosotros nos limpió es Jesucristo. Quien se sacrificó, el Cordero Pascual, fue Jesucristo. Y con su sangre lava nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo vuelvo a aclarar. Pasados, presentes y futuros. Por eso, cuando Él nos ofrece su salvación, Él ya vio toda nuestra vida. Como dice Isaías, de principio a fin, yo soy el que declaro las cosas que van a venir aún cuando ni sucedieron. Él es Dios. Y como Él maneja los tiempos, ¿se acuerdan? Cronos y el Kairos de parte de nuestra sociedad y nuestra vida. En nuestro espíritu está el Kairos. Nuestro Kronos está en nuestro factor externo y en nuestro factor interno está el Kairos. Y cuando comprendemos que de Él dependen los tiempos, Él ya vio toda nuestra vida y aún sabe todo lo que vamos a hacer dentro de una semana, el año que viene, y hasta que Él suenen las trompetas aún nos llame a su presencia. Él ya vio todo y decidió volver a nuestro presente cuando te salvó y ofrecerte su salvación. Sabiendo todo lo que eras y todo lo que ibas a hacer y así y todo te amó. Tremendo lo que acabo de decir. Ahora, eso no quita, vuelvo y repito, que cuando le fallamos, cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir a su presencia, pedirle perdón, confesar nuestras ofensas delante de Dios. Y dice la palabra en primera de Juan 1.21, perdón, primera de Juan 2.1, que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. O sea, que si fuera una reunión acá donde está el juez, ahí está el abogado, ahí está el culpable y el acusador. El acusador va a acusarte. ¿Se acuerdan que así arranqué? El acusador va a culparte delante del juez, que es el padre. Pero dice que tenemos abogado, que si nosotros nos arrepentimos, nuestro abogado va a salter y va a decir, ¡Ah, pero momentito! ¿Es verdad todo lo que él dice? ¿Es verdad todo lo que lo está acusando? ¡Es real! Le va a decir al juez, pero yo pagué por él. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que somos inocentes? No. 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 Claro que no, no somos inocentes, somos culpables. Culpables sin pruebas. No los quiero marear, pero somos culpables sin pruebas. Porque entonces andan muchos ungidos, ¡Ay, yo soy santo, aleluya! Yo tengo la palomita acá y ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, hagan lo que yo les predico porque yo soy perfecto, yo soy santo, ustedes que son unas víboras, cucarachas, ratas de laboratorio. Y uno los mira y dice, ¡Claro, guau! Este baja del cielo como Elías, con una carroza de fuego. Como Nuestro Elías también que todas las mañanas aparece con... No, y uno mira a esos estereotipos como ya terminados. Como que los tipos no pecan nunca. Es más, no van al baño, no hacen nada, no, no, perdón, no defecan nada. Los tipos son puros por todos lados. No, no es así. Eso es lo que te venden con una cámara o en el peor de los casos en vivo y en directo. Pero no hay justo ni a un uno. Todos pecamos. Entonces, Satanás utiliza la culpa y si vos no te arrepentís, deja las evidencias. Y entonces ahora sos culpable con evidencias. Pero, ¿qué hace Jesucristo cuando nosotros nos confesamos? Borra las evidencias. Así que el diablo va y te acusa delante del juez, el juez lo está escuchando que es el Padre Celestial, pero el abogado salte y dice no, no, no hay evidencias. Así que por favor, él es, ahora ya no tiene evidencias, o sea, es un culpable sin evidencias. ¿Y quién borró las evidencias? La sangre de Cristo. Por eso dice, hay un salmo que a mí me apasiona, el salmo 32.5, ustedes lo deben tener recontra conocido. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice David, el rey David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Mientras Dios tenga el teléfono abierto, vos tenés oportunidad de pedirle perdón por lo que hayas hecho. Y eso no saca culpa. Eso nos libera, nos hace caminar mucho más livianos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, cuando ya no está la culpa sobre nosotros, podemos caminar. Ahora, ¿caminamos como si fuéramos perfectos? No. ¿Como si fuéramos inocentes? No. No, mis amados. Al menos una vez por día y lo que voy a decir es tremendo. Esta es la cámara de la intimidad. Al menos solamente una vez por día, al menos una, todos pecan. Todos. Hasta el más ungido. Una mentira, un pensamiento incorrecto. Una. Una por día peca. El más santo de los santos peca. Así que constantemente, constantemente, constantemente necesitamos ir ante el trono de la iglesia y saber reconocer que hay alguien que puede eliminar las evidencias. Ahora, esto no es tomar ventaja, andar pecando para después saber que tenés abogado porque si no te arrepentís de corazón entonces no sirvió tu arrepentimiento. Tu perdón no fue perdonado. O sea, tu pedido de perdón no fue aceptado por el abogado que es Jesucristo porque él sabe las intenciones de nuestro corazón. Para colmo, el que es omnisciente conoce lo que hubo con las intenciones con las que está pidiendo perdón. Pero si hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino, entonces él borra evidencias y cuando Satanás viene a culpar delante del juez el juez dice no, discúlpame, ya está saldada su deuda. Ahora, ¿quién puede acusar entonces? A vos. Entonces vos te parás delante de Dios ay señor, perdón por lo que hice en 1743. Ah bueno, vivía un montón el loco. Perdón por lo que hice en 1943. O tanto no, por lo menos. Porque aquella vez yo te fallé pero ya le pediste perdón. Pero Satanás te acusa tanto a vos porque al juez no puede. Abogado tenés. Ya está limpia tu deuda. Entonces, ¿a quién trata de detener? A vos. Y va a tratar de entrar en tu mente. Y si puede detenerte y sentirte, hacerte sentir culpable, está deteniendo un instrumento para el evangelio del mundo o el evangelismo del mundo. Sea como fuese, sea el llamado que tengas. No saben la cantidad de cristianos que viven sus vidas mustias, amargadas, llenas de moho. Y vuelvo y repito, mi énfasis hoy no es en la religiosidad que ya hablé un montón, sino por la culpa. Porque no se perdonan. Dios los perdonó. Jesús borró evidencias. Pero ellos no se perdonan. Tal y como le sucedió a Pedro, capítulo 26, verso 34, cuando le dijo, Señor, yo te seguiría hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, para, para, para. No, Señor, yo hasta la muerte te voy a matar, te voy a matar. Para, 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 Pedro. Porque hoy, justo hoy, justo hoy, no te puedo creer. Justo hoy me vas a negar tres veces. Imposible. Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Luego, Cristo es capturado. A Pedro va a sacar un cuchillo, le va a cortar la oreja a Malco. Ya comenzó mal, Pedro. Era ir a la muerte, no, anda matando. Y Pedro, que le anda matando. Así que, el Señor hace su último milagro en tierra, que es sanar la oreja perfecta a Malco. Y entonces, lo llevan a torturarlo. Lo llevan ante, ante un consejo de sacerdotes y ahí comienzan a burlarse, a golpearlo. Y comienza su tortura y declive hacia la cruz final. Ahora, hay un momento donde Pedro se tiene que escabullir entre la multitud para llegar al pórtico, al patio donde estaba Jesús adentro. Estaba siendo, ya estaba siendo golpeado, ya estaba siendo burlado por los soldados que estaban dentro. Ya era un monigote del sistema religioso. Así que, Pedro estaba ahí medio encubierto, ¿no? Como los cristianos encubiertos, ahí que andamos en la sociedad como que no me identifiquen con Cristo y de repente una mujer le dice, mientras estaba calentando en un tacho, ¿vieron cómo hacen ahí cuando hace frío que se calientan en los tachos? Y estaban en una fogata calentándose y lo reconoce y le dice, ¡Ey! Tú estabas con el nazareno. Y él empieza la primera negación. No, yo ni lo conozco. ¿Quién es el que está ahí adentro? Primer negación. Antes de que raye el alba, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Así que alguien dice, ¡Ey! Sí, tú estabas con él. Claro que sí, sí yo te he visto caminando con él. Y Pedro de nuevo todo encapuchado, ¡No lo conozco! Como si fuera una fiesta de disfraces. ¡No lo conozco! Y viene la tercera. Y la tercera él dice una maldición. Él levanta su voz enojado. Y dice, alguien le dice, hasta te delata su forma de hablar. ¡Ay, mis amados, qué hermoso! Eso un día se los aseguro. Voy a hacer un sermón acerca de cuándo hablamos. Para todos los que dicen, ¡Ay! Pero vos tenés que ser original. No existe el original. Obviamente que el ADN, sí, somos originales. Digo, pero estar tanto tiempo con Cristo hasta lo delatado a Pedro la forma en que hablaba. La forma que hablaba era igual a la de Cristo. Hasta tú hablas igual que él. Anda a saber cómo hablaba perdador de la cuadrada. Anda a saber cómo hablaba Cristo que delataba su manera de hablar hasta con los que los rodeaban. Los que los rodeaban lo admiraban tanto que se les impregnaba la manera de hablar. Obviamente que vas a tener referentes cristianos ni se te va a impregnar la forma de cómo ellos hablan o cómo ellos caminan o cómo ellos ven la vida. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cristo también dejó su huella. O mejor dicho, Pablo también dejó su huella por imitar a Cristo. Y nosotros como imitadores a veces tenemos un referente y se nos pegan ciertas características. Y a Pedro se le pegaban las características de Cristo. Hablaba como Cristo. No sé cómo hablaría Cristo. No sé, capaz que se le mordía un labio y Pedro se le mordía un labio. No sé, hablaba poéticamente, hacía reír a los niños. No sé cómo hablaba Cristo. Pero Pedro estaba identificado porque se le había pegado tanto la forma de predicar de Cristo que hasta hablaba algo del que Cristo. Y lo reconocen. Pero acá viene la tercera vez donde él insulta a Jesucristo o a Jesús, profiere una maldición al cielo y el gallo canta. Efectos especiales sin producciones. No. Y canta el gallo. Y Pedro se acuerda. Pero en ese mismo acto, en ese mismo instante que está repuntando el alba, aparece Cristo en el pórtico todo ensangrentado. Está en el patio pasando y cuando está cantando el gallo, aquí no saben qué sucede. Los ojos de Cristo se entremezclan con los ojos de Pedro y Pedro no aguanta la culpa. y sale corriendo. Ni siquiera la cruz lo acompañó. La culpa lo llenó tanto en su mente, en su corazón. El dolor de saber que quien te había dicho que iba a pasar sucede y en el mismo acto le está pasando. Y él tendría que estar ahí también con él. La culpa lo lleva a ni siquiera estar en la cruz cuando él muere. La culpa hace que no quiera ni siquiera ir a la tumba cuando lo meten. La culpa hizo que volviera a pescar Pedro. La culpa. Y luego algunos días estando pescando él para hacerse los resumidos Jesús se resucita obviamente al tercer día y se le aparece en la orilla del mar tal y como cuando comenzó el ministerio con Pedro. Y Juan se da cuenta que es Jesús así que le dice al loco de Pedro Pedro ese es nuestro Señor el que está allá en la orilla ese es Jesús pero no puede ser pero si lo mataron estaba en el sepulcro pero resucitó ¿no te acordás las mujeres que dijeron que él ya no estaba la tumba estaba vacía así que él ya no lo duda se tira al agua de palomitas y se tira al agua pero ¿saben qué? me imagino que mientras está nadando Pedro como buen marino que era mientras está nadando se está preguntando ¿qué me dirá cuando me vea? ¿qué estoy haciendo? estoy un loco no salgo del agua mejor me quedo acá porque él sabe que va a mirarse con esos ojos que acababa de mirarse hace unos días atrás y que había defraudado lo había de alguna manera traicionado porque cuando Jesús habla de última si no son buenos pronósticos Pedro me pidieron para salandear tu alma pero yo oré para que no te falte la fe así le dice Jesús cuando ya sabemos que viene una tormenta cabotaje algo sencillo pero una tormenta en fin digamos ay Señor no quiero vivir en victoria no permitas no si él dijo va a venir va a venir yo hablaría tanto de todo esto me encanta me apasiona vuelvo de nuevo al punto está ahí Jesús y él se tira al agua sale a la orilla cuando sale a la orilla claro a que no saben cuando apareció Jesús habla con Pedro y con los discípulos cuando despuntaba el alba es maravilloso Jesús cuando él perdona lo hace perfecto no deja nada al azar así que él está preparando un desayuno un pescado vuelta y vuelta a los que nos encanta el pescado que rico que es a la parrilla vuelta y vuelta un pescadito recién pescado le habrá dicho ¿quién se ofrece Jesús? porque era el amo y señor del universo así que ¿quién se ofrece? y uno saltó a la parrilla señor yo por ti y se saltó a la parrilla directamente y estaba Jesús ahí así que cuando Pedro sale del agua los demás vienen con las barcas no le dice nada se miran Jesús yo me lo imagino así esto es algo mío no lo dice la Biblia para que después no anden ¿a dónde dice San Marcos? ¿cuánto? no, no, no esto es algo mío encima de San Marcos así que él está cocinando y se debe estar imaginando Jesús lo que está pensando Pedro porque ya Cristo está resucitado así que tiene sus atributos nuevamente como Dios así que me lo imagino mientras estaba en el agua Jesús estaba con el pescado y está vamos Pedro seguí nadando Pedro salí de la orilla vamos vení por acá así que me lo imagino a Jesús estaba cocinando y en un momento en un momento ya los demás vinieron ya están contentos de que su maestro está ahí les preparó un desayuno tremendo así que estaban ahí en medio de un silencio que se armó de repente porque alguien sabe lo que había sucedido porque Pedro lo confesó yo negué a nuestro Señor así que en ese momento de silencio Jesús le dice lo mira a Pedro y le dice Pedro ¿me amás? hay una versión que dice lo lleva a un costado no importa cómo sucedió Jesús le dijo Pedro ¿me amás? Pedro le dijo que claro obvio claro que sí Pedro tenía culpa en la cabeza pasan dos minutos siguen desayunando y Jesús vuelve a levantar la voz y dice Pedro o Simón hijo de Jonás no lo llama con su nombre de ministerio lo llama como cuando lo conoció hey Marcos hey ¿me amás? y bueno sabes que te quiero un montón Señor porque ya la culpa no le permitía decir que lo amaba ¿cómo te voy a decir que te amo si te traicioné? y por tercera vez rayando el alba una escena maravillosa después de que ellos estuvieron pescando toda la noche comienza a despuntarse el alba y por tercera vez cual callo porque seguro en aquel momento en la ciudad estaban cantando los gallos y cuando cantan por tercera vez o cuando cantan perdón por tercera vez Jesús le dice Pedro me amas y ahí él se quiebra dice la Biblia se compunge porque comprendió de que Jesús le preguntó una por cada traición lo sanó sanó su corazón sanó su estima mis amados quiero decirte una cosa lo que muchas veces el diablo utiliza para detenerte la culpa si pudieras ver en la escena divina que Dios tiene con tu vida yo acá te relaté algo de la palabra de Dios siente la presencia del espíritu ah pero hay una historia que se está escribiendo con tu nombre si pudieras ver en tu escena divina las veces que Jesús te está esperando con un desayuno y aquel gallo que cantó y marcó la traición y cavó la fosa para que Pedro debiera morir después de haber traicionado al creador creador del cosmos y del universo ahora ese mismo gallo gallo y el gallo del pie también ese mismo gallo está cantando anunciando el perdón y la limpieza de la culpa sobre la vida de Pedro aquel gallo que anunciaba la muerte el fin del ministerio fue lo que Jesús usó para marcar la continuación del ministerio de Pedro porque además de preguntarle me amas y Pedro decirle tú sabes tú Jesús le dice continúa tu ministerio la cruz que fue levantada para matar al hijo de Dios a través de Satanás el complot que hizo Satanás para que terminaran crucificando a Jesús en una cruz esa misma cruz fue la que usó Jesús para dar redención al mundo entero eso que había sido levantado para matar al hijo de Dios para finiquitar a la raíz de David en esta tierra fue lo que Dios usó para traer liberación vida nueva al mundo cómo no vamos a hacer el pan dulce de esta fiesta cómo no vamos a endulzar al mundo con las buenas noticias del evangelio esto parece que me di cuenta de todo lo que hablaste que yo tengo culpa que no puedo avanzar porque lo que emprendo me va mal porque digo voy a fracasar como Dios me va a respaldar con lo que hice pero quiero decirte una cosa ese mismo gallo esa misma cruz que fue empleada por el enemigo para retrasar tu propósito o tu ministerio aquello que Satanás quiso hacer para detenerte una vez confesados vuestros pecados él es fiel y justo para limpiarlos y perdonar toda maldad ahora que no te asedie la culpa por eso vengo a avergonzar al diablo en vivo y en directo y quedará para siempre en estas redes sociales o en este mundo cibernético para que recuerdes que el único que manipula y trabaja con la culpa es el diablo el enemigo de nuestras almas pero que Jesús cuando perdona cuando hay un arrepentimiento y perdona limpia evidencias maravilloso es maravilloso termino o sea cierro cierro el gallo gritó culpabilidad Jesús perdonó a Pedro sin él pedirle perdón como es eso estos parques muy fácil él conoce la intención cuando no podemos ni mirar al cielo cuando estamos así decimos Señor la que me mande no puedo ni mirarte él sabe lo que pasa adentro de tu corazón como me arrepiento de lo que le dije a esta persona como me arrepiento de aquello que hice como me arrepiento él conoce nuestro corazón Pedro no tuvo que decir Señor Jesús te perdono no qué bonito Pedro así que ahora venía a buscar pecado ahora venís a buscar pecado después que me traicionaste Jesús no lo avergonzó ay Dios y dije que no quería hablar de religiosidad pero se me dispara no lo avergonzó lo abrazó él vio el arrepentimiento obviamente no hasta que no desfruto Pedro hasta que no desfruto el arrepentimiento yo no te puedo perdonar lo perdonó y es que mis amados la verdad sin amor es legalismo pero el amor sin verdad es libertinaje así que yo les hablé de la verdad escritural y termino con la gracia para que nadie diga ay es libertinaje lo que está predicando no, no, no claro que no es la verdad más el amor y entonces es aquí la gran pregunta con la que quiero culminar y con la que quiero que terminemos todos juntos cuando el Espíritu Santo te redargulle de pecado porque eso es un fruto que viene con el Espíritu Santo él nos redargulle de pecado nosotros no podemos él nos dice ey eso estuvo mal ay sí señor de en serio sí me di cuenta es él el que te manifiesta adentro tuyo adentro tuyo no lo necesitas si necesita que alguien venga a decirte porque ya están ya están los pajaritos se fueron pero si no el Espíritu Santo te lo dice no lo hagas te redargulle o hiciste mal como Pedro cuando iba nadando y la vergüenza viene obviamente la culpa viene pero si él redargulle tu corazón y vos te arrepentís vas a intimidad con Dios y le decís señor soy un cabezón y te arrepentís yo quiero que aprendamos juntos juntos porque esto se aprende al caminar a que la culpa no es de Dios y que si hay culpa de daños colaterales pasados en esta mañana tarde o noche cuando me estés mirando es el momento por medio del Espíritu que ahora estás sintiendo ahí donde me estás mirando yo sé que lo estás sintiendo que dice quitada tu culpa ese texto es hermoso quitada tu culpa estás limpio estás limpio y el único que puede manifestar esa buena noticia del Evangelio de Jesucristo es usted soy yo no son los ángeles no son los querubines ni los serafines es usted cómo va a manifestar pan dulce cómo va a alegrar una fiesta si tiene culpa por eso el Espíritu Santo en esta mañana te invita los invita a todos los que están escuchando esta palabra este sermón a que si sabes de parte de Dios que limpiado fue tu pecado quitada tu culpa es momento de ser los que endulzan esta fiesta llamado mundo con el Evangelio de Jesucristo bienvenidos a todos los que están del otro lado que son los pan dulce de esta fiesta ¡Aleluya! y quiero orar por tu vida para que el enemigo no te detenga no te retrase y si por alguna causalidad divina Dios permitió que te detengas que en esta mañana el Espíritu Santo te redargulla y a través de su palabra sigas avanzando sigas avanzando el tiempo es corto la vida es una se trata de predicar a Cristo en el almacén en la farmacia como abogado como doctor como pastor como evangelista como profeta como verdulero como manicure se trata de hablar de Jesús de ser los pan dulce de la buena noticia padre yo te veo